En 3, 2, 1, tiempo Ey mi hermano como llego de modo selecto a nadie que se compare No pueden conmigo, de verdad que yo llego con el flow que les ganare De verdad que yo llego para improvisar Tranquilos ya les di su pinche golpe de realidad Mi hermano, me cae que tu estilo si es acérrimo No hay nadie que se te compare puto porque eres pésimo Siempre vengo a batallar a buscar raperos suicidas Mi mala suerte es que siempre me ponen batallas aburridas Dicen que van a tener una batalla aburrida No me hables de flow porque la tuya está displemida No tienes llananza, no tienes el nivel Mira como yo voy a subir a otro poder La cagaste al final, entonces no empieces a hablar Porque yo puedo entrar y demostrar que yo puedo improvisar Te demuestro, se para la base y regresa Y no hay pedo porque ustedes dos de yo lo acabé de cortar la cabeza Este pinche reggaeterón es siempre que siente que estalla Tranquilo, la discoteca está por allá Aquí puto todos venimos a rapear Así que pinche chaca a otro lado a perrear Ahí se empiezan a atrapar estos pinches mariquitas Ya no tienen ya de nada, no tienen las más escritas Me puedes tirar una que sea tan buena Si yo me trabo es porque las mías si son buenas Sí, pero otra vez se trabo Entonces yo llego en la improvisación No pueden conmigo con el don porque te juro que llego con flow Sí, yo me puedo ir a perrear y muy bien Pero lamentablemente tú no Se traban este pendejo y lo dice con cinismo Se traban y el pendejo está haciendo lo mismo Cree que con esa rima me deja sin vida Mi peor batalla, puto, pues a su vida Yo acepté que me trabé No tienes que juzgar, no puedes saber De quiénes, de quiénes no puedes arribarme Sabes por qué no tienes el suficiente Otra vez se trabo Ya me cansé de decir esas mamadas Porque yo puedo entrar con el flow Que viene para la papaparafada Papaparafada Esa mierda me vale verga Yo me trabo y aún así sigue escuchándose bien verga Yo no puedo perrear y espero que este huya Tú no puedes ir a un oxo sin que te busque la patrulla Y tú mi hermano, qué estás diciendo Ponle más huevos puto porque no estás entreteniendo Última Tal vez no, esté entreteniendo Pero este flow los está destruyendo No tienen nada, no tienen que me tiren Estaban aquí y ahora los tengo Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso para estos cabrones por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!